Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy os he traído un flan de caramelo sin horno, muy rico, fácil de hacer y además es un postre delicioso que le gusta a toda la familia y a los invitados. Tres sobres de flan, 40 gramos de leche en polvo, 80 gramos de azúcar, un litro de leche, dos huevos y un sobre de azúcar vainillado. Y para el caramelo necesitamos 120 gramos de azúcar. Bismillah empezamos. En una sartén echamos el azúcar, y la ponemos a fuego medio-bajo para preparar el caramelo. Y ahora empezamos a remover el azúcar hasta que se derrita. Y bajamos el fuego para que no se queme el caramelo. Y cuando el azúcar esté disuelto completamente y esté listo, ya lo ponemos en el molde. Y lo reservamos. Aparte, en otra cacerola vamos a preparar el flan. Echamos el azúcar y los tres sobres de flan de vainilla. Y mezclamos todo. Y después echamos la leche en polvo, el azúcar vainillado y los dos huevos. Y mezclamos todo hasta que no queden gromos. Finalmente vamos echando la leche poco a poco. Y luego la ponemos a fuego medio-bajo hasta que empiece a hervir. Y cuando empiece a hervir la retiramos. Una vez que se haya hervido nuestra mezcla, la echamos encima del molde que teníamos antes con el caramelo. Después lo dejamos enfriar en el ambiente de la cocina y luego lo tapamos y lo metemos a la nevera unas 5 o 4 horas. Y ya luego lo desmoldamos. Después de 4 horas, pasamos a desmoldar nuestro flan. Cogemos un plato y lo ponemos en él. Nuestro flan está listo. Ha quedado súper rico y muy delicioso. Y es súper fácil de hacer. Os voy a cortar un trocito para que veáis cómo está por dentro. Bueno, como os digo siempre, dadle a like y suscribiros. ¡Hasta pronto!